Hola, ¿me escuchan bien? Hola, sí. Bien, perfecto. Cualquier consulta me pongo en el chat, si no se llega a escuchar o cualquier inconveniente. Bien, vamos a comenzar. No te preocupes que se te escuche bien. De una. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Voy a compartir la pantalla, aguardenme un segundo. Me presento, yo soy Sofía, voy a ser la persona en que les voy a transmitir la información y para lo que les invitaron. ¿También? Dale. Bien. ¿Ven todos la presentación? Sí. Bien, perfecto. Vamos a empezar. Bueno, chicos, como les dije, mi nombre es Sofía. Yo estoy realizando este proyecto ya hace aproximadamente un año. Yo les voy a transmitir la información. Lo que hacemos nosotros es construir un activo financiero, ¿bien? No sé si alguno tiene idea de lo que es un activo financiero. No hay problema si no, porque a mí cuando me comentaron yo no tenía ni idea. Simplemente sería lo que era un activo en términos contables, ¿bien? Un activo financiero es un sistema que nos va a generar ingresos sin que estemos ahí presentes ni tampoco que lleve nuestro tiempo. O sea, que no ocupe nuestro tiempo, ¿bien? Por ejemplo, si yo les dijera que heredan un edificio, ¿bien? ¿Qué sería lo lógico que haríamos? Alquilarlo. Alquilamos, exactamente. Si alquilamos un edificio, por ejemplo, los departamentos, vamos a recibir un ingreso mensualmente y no va a ser necesario que estemos ahí presentes ni tampoco que ocupen nuestro tiempo. Capaz que, no sé, estén de viaje ustedes y ustedes reciben de todas formas este ingreso. ¿Bien? Ahora, este edificio se construyó una sola vez. Esto es lo mismo. Nosotros vamos a construir un activo financiero que lo construimos por única vez. ¿Bien? ¿Cómo vamos a construir este activo financiero? Mediante lo que es el consumo y el internet. No sé si se habrán dado cuenta que últimamente está pasando que las personas empiezan a consumir mucho por internet. Y es algo que es inevitable que va a pasar. Que consumamos todos por internet. ¿Bien? Las características que tiene este proyecto es que es a tiempo parcial. Es decir, que ustedes, ya sea que trabajen, que estudien, lo pueden realizar. De hecho, yo estoy trabajando temporalmente en un estudio jurídico. Es trabajo en equipo. Quiere decir que solo no van a estar, sino que va a haber un equipo que les va a brindar asesoría o les va a guiar en cómo realizarlo. ¿Bien? Exponencial, ya que no hay un límite de personas a las cuales les podamos comentar esto. ¿Bien? Y cero riesgo, ya que a diferencia de un edificio que no tenemos ese capital, no hay que invertir un capital de ese tamaño, digamos. ¿Bien? Bien. Ahora, la primera actividad que hacemos nosotros es consumir. Bien, nos vamos a conectar nosotros mediante una página, una plataforma, a consumir directamente de fábrica. ¿Bien? O sea, dejan de consumir de los productos del súper y empezamos a consumir por internet a una fábrica. ¿Bien? Sería como un registro a Facebook, a Mercado Libre. Y obtenemos un código y podemos ingresar cuando nosotros esperamos. Bien. ¿Qué vamos a estar haciendo ahí? Es eliminar todos estos intermediarios, como es la publicidad, el mayorista, el minorista, la distribución. Y todo eso, no sé si sabían, que le va agregando valor al producto. Y en esta cadena de intermediación, los únicos que veníamos perdiendo éramos nosotros. Por eso es que ahora lo vamos a eliminar y vamos a obtener dos beneficios. Primero que nada, un ahorro al consumir. Porque en vez de que sean productos un súper o un mayorista, van a ser productos de fábrica. Segundo, este sistema, o sea, esta plataforma, digamos, tiene un sistema de puntos. ¿Cómo sería esto? Ustedes, cada compra que hacen, cada compra que van a realizar en la página, van a obtener un valor en puntos. Y esos puntos, a fin de mes, se los van a intercambiar por plata. ¿Bien? No sé si conocen lo que es el sistema de la Club Grido o el IPF. Que van acumulando puntos y después se los intercambian, no sé, por un descuento, una pelota, en un helado. ¿Bien? Acá es lo mismo, pero nos lo van a intercambiar por plata. Bien. Ahora, si ustedes estuvieran ahorrando plata, a su vez estuvieran generando algún ingreso, ¿se lo recomendarían a alguien más? Sí, por supuesto. Bien, lo que hacemos es recomendar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recomendar a personas que nosotros conozcamos y vamos a construir una red de hogares. ¿Bien? En vez de construir una red de farmacias, restaurantes, McDonald's, sería una red de hogares. ¿Y qué hay más? ¿Farmacias o hogares? Sí, hogares, por supuesto. Bien. Como hay más hogares, y lo bueno es que no tenemos que invertir un capital de un millón de pesos o un millón de dólares, sino que ya tenemos nuestra propia casa. Y todos los hogares tienen un consumo mensual. ¿Bien? Bien. Ahora, por ejemplo, que ustedes, ubíquense ahí, le comentan a cuatro amigos que les puede interesar generar ingresos y ahorrar plata. A su vez, sus amigos también conocen más personas que consuman todos los meses. Y se va formando esta red de hogares o red de personas que consuman. Y la empresa nos va a pagar entre un 9% y un 21% de toda esta facturación total que se genere. ¿Bien? Para que se entienda un poco mejor, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes invitan a 10 amigos, y esos 10 amigos hipotéticamente consuman 4.000 pesos por mes. La facturación total que se genera es de 40.000 pesos. ¿Bien? Ahora, si son 10 amigos, también le comentan a 10 amigos más, son 100 personas que están consumiendo 4.000 pesos en su red, digamos. Y generan una facturación total de 400.000. ¿Bien? De eso, que a ustedes les paguen un 9% de esos 400.000, serían 36.000 pesos. ¿Cómo les viene esa plata a fin de mes? Muy bien. Bueno, buenísimo. Bien, esto es un modo de ejemplo para que se entienda cómo es el sistema. Bien, ahora la empresa nos va a pagar por estructura y desempeño. Hagan de cuenta que ustedes son B, la persona que los invita es A, y ustedes recomiendan a 4 personas. A C, D, E y F. 4 amigos. ¿Quién es la persona que recomiendo más y que hizo más publicidad de boca en boca? Como podemos ver, B hizo más publicidad, exactamente. Por lo tanto, la empresa va a pagar, a B le va a pagar más porque hizo más publicidad y se esmeró más. A su vez, la empresa tiene 24 formas de pago que son diferentes y acumulables, las cuales yo les voy a explicar a las personas que estén interesadas en la segunda parte. Bien, lo tercero que hacemos, la tercera actividad que hacemos es educarnos. Porque ni siquiera en el colegio ni en la universidad nos enseñan a construir un activo financiero. Entonces es súper importante obtener información diferente. Ya sea de audios, que van a ser de personas que ya viven de esto, que tienen construido este activo y no tienen herramientas. A su vez, libros, que ya sean de educación financiera, emocional, social. Y eventos, como el miércoles que viene, tenemos un evento nosotros a las 9 de la noche, donde una persona que ya tiene muchos resultados, nos va a brindar herramientas y va a comentar esta oportunidad. ¿Bien? Para que invitemos a más personas y la escuchan. Bien. La empresa se llama Amway. No sé si ustedes la conocían, porque por lo menos cuando me la comentaron a mí no tenía ni idea, nunca la había escuchado. Esta empresa, si investigan, está en más de 100 países. Estos son los países en los cuales opera la empresa. Es decir, es de Estados Unidos, ya tiene 60 años de trayectoria. Y es la número uno en este sistema de network marketing. ¿Bien? Que les decía, de redes de consumidores o redes de mercadeo, como ustedes lo quieran llamar. Y es una fábrica de productos ecológicos. ¿Bien? Bien, ahora, también para obtener otra información más concreta, por ejemplo, esto es un recorte de la revista Forbes. No sé si la conocen, es una revista inglesa que ranquea a los millonarios del año, las empresas que más facturan. Y en el 2014, Amway estaba rompiendo el récord de facturación con 11,8 billones de dólares. Y a su misma vez, ese año, Facebook rompía el récord de facturación. Y yo dije, claro, pero empresas como Facebook, Visa, Mastercard, todos las conocemos. Y yo digo, ¿cómo puede ser que una empresa que no conozca va a facturar más que Facebook, por ejemplo? Pero si se ponen a pensar, para que nosotros le generemos facturación al dueño de Facebook, tenemos que hacer una publicación, un comentario, subir algo a la red social. Ahora, eso no lo estamos haciendo todo el tiempo. Pero si se ponen a pensar, consumir, como no sé, lavarse los dientes, limpiar la casa, todo lo que tenga que ver con la primera necesidad, lo hacemos todos los días y casi todo el tiempo. Por eso es que es lógico que Amway facture más que estas empresas que les mencioné anteriormente. Bien. Ahora, para que se den una idea de la magnitud, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la empresa está más desarrollada, o sea, no la empresa, sino que hay personas que realizan este proyecto. Hay tiendas como Apple, el Banco de América, Microsoft, que se empiezan a asociar. ¿Y por qué hacen esto? Porque a la empresa, por ejemplo, como Apple, le conviene mil veces, en vez de pagar publicidad, no sé, a, qué sé yo, Cristiano Ronaldo o a algún famoso, le conviene mil veces poner su producto en una plataforma, donde sabe que va a llegar a más personas, y a su vez va a ser más económico para nosotros, y a nosotros nos va a generar puntos también. Entonces, en este caso, gana Amway, gana Apple, y ganamos nosotros. ¿Bien? Ahora, este es un récord donde dice que, por ejemplo, a días comienza a cerrar tiendas físicas para potenciar su negocio online. Para que sea un día, que a las empresas les conviene mil veces, porque es más rentable, tener una plataforma que es medio de un local físico. Si te ponen a pensar, si yo les digo hoy, quieren vender zapatillas o ropa, ¿qué les conviene a ustedes? Ponerse un local, adquirarlo, pagar un empleado, ponerlos en blanco, o decir, no, lo subo a una red social o me creo en una página web. Mil veces les conviene a una página. Tienen menos gastos. Bien. Ahora, en resumen, lo que hacemos nosotros es consumir directamente de fábrica y nos conectamos a un sistema de capacitación diferente, que esto es lo más importante para entender la potencia del negocio, y le recomendamos esta plataforma a más personas. ¿Bien? Eso es todo lo que hacemos. No sé si tienen alguna consulta, sino las resolvemos al final de que yo explique las formas de pago. ¿Bien? Sí. Sí, sí, está bien. Lo resolvemos después. Por ahora va bien. Sí, yo ahora lo que voy a hacer es compartir las formas que van a dar plata. ¿Se ve bien ahí? Ah, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estas son las formas de trabajo y ganancias que nosotros tenemos. Hay cuatro actividades que son las más importantes y que hay que realizar para que esto no funcione, este proyecto funcione, que son la educación, que es fundamental escuchar audios, leer libros, para que nos brinden lo que es una visión más empresarial. Expansión es comentarles, es comentarles a más personas sobre este proyecto, facturación es básicamente consumir por internet y enseñarle a otras personas a hacer lo mismo, ya que si no hay facturación no hay ingreso. Y eso es la asociación, que es juntarse ahora de manera virtual con el equipo, ya que ellos nos van a brindar más experiencia, información para hacer esto. Bien. ¿Bien? ¿Por qué nos manejamos? Nos manejamos en puntos, ya que estamos en puntos, ya que estamos en diferentes países, sería bastante complicado unir todas las monedas, el dólar, el real, el peso. Entonces, nos manejamos con puntos. Bien. Según la cantidad de puntos que hagamos con nuestros equipos, tanto personales como grupales, vamos a ubicarnos en alguna parte de esta tabla de desempeño, ya sea el 9%, 12%, 15%, 18% y 21%, que es el tope de la tabla, con 10.000 puntos. Bien. Para que quede claro, no hay intermedios, o sea, no hay ni 10, ni 11, sino que es o 9 o 12, y así sucesivamente. Bien. La primera forma de pago es el margen comercial. Una vez que nosotros ingresamos, tenemos descuento de 25 al 35%. Y la empresa lo que nos recomienda para hacer nuestro negocio rentable es hacer 300 puntos personales. Bien. Haciendo estos 300 puntos personales, vamos a tener una ganancia de 6.000 a 8.000 pesos. Bien. La segunda forma de pago es la evolución del consumo. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si ustedes hacen sus 300 puntos personales, tienen 3 equipos, los cuales A tiene su equipo y hicieron 3.000 puntos grupales, B, 1.700 puntos grupales y C, 550 puntos grupales. Ustedes van a contar con 5.250 puntos grupales. ¿En qué parte de la tabla nos ubicamos? Al 15%. ¿Por qué? Porque todavía no llegó a los 7.000 puntos. Superó a los 4.000, pero no llegó a los 7.000. O sea, está al 15%. Por lo tanto, la empresa nos va a devolver un 15% de nuestro consumo. En este caso, hacemos 300 puntos personales por 60 pesos, que está a cada punto, son 18.000 pesos, de los cuales el 15% es 2.700. Bien. Ahora, para aclarar, es que no es que vamos a tener que consumir 18.000 pesos todos los meses, sino que esos 18.000 se van a hacer en parte con nuestro consumo. Y va a haber personas en las cuales no van a hacer este proyecto, como ser nuestra abuela, nuestra tía, vecino. No lo van a hacer. Y entonces le decimos, mira, no conoces al dueño del super, a mí sí, y que te compren a vos. Aparte, le vas a hacer un favor, ya que los productos son ecológicos y son concentrados. Bien. La tercera forma de pago es el porcentaje de equipos. Solo como habíamos visto, ustedes están al 15%, con 5.250 puntos. Y A, que tiene 3.000 puntos, se encuentra al 12%, B al 9% y C al 0%. A nosotros y a ustedes les van a pagar la diferencia entre su porcentaje y el de sus equipos. ¿Cómo sería esto? Sería, de A les van a pagar 15 menos 12, que sería el 3%. Bien. De B sería 15 menos 9, les van a pagar el 6% de su equipo B. Y de C, como está el 0%, sería 15 menos 0, les van a pagar el 15% de la facturación de C. En este caso sería, de A, 5.400 pesos. De B, 6.120 pesos. Y de C, 4.950 pesos. Un total de 16.470 pesos. Bien. Ahora, como yo les dije que la empresa nos paga de manera justa por nuestra estructura y desempeño. Si en este caso, por ejemplo, la persona que los invita, solamente les comentó la oportunidad a ustedes, y ustedes le comentaron a tres amigos. Como yo les dije que cada punto que hagamos, digamos, se van a sumar de manera ascendente, la persona que los va a invitar también va a llegar al 15% por tener la misma cantidad de puntos que ustedes tienen, pero si se ponen a pensar, 15 menos 15 es 0. Quiere decir que la persona que los invitó no va a cobrar nada de ustedes ni de sus equipos. Bien. De hecho, sería injusto si recobrara más o lo mismo que ustedes, siendo que ustedes se esforzaron más. Bien. Ahora, la cuarta forma de pago es un incentivo por los 300 puntos. ¿Cómo sería esto? Por cada persona nueva que ustedes invitan y hacen los 300 puntos en los primeros dos meses, por ejemplo, en este caso invitaron a tres amigos, hicieron los 300 puntos en este mes de abril o mes de mayo, y les van a pagar ustedes un bono de 3.000 pesos. Como acá son tres, son 9.000 pesos en total. Bien. Cualquier consulta que tengan la vamos a resolver al final o le van a preguntar a la persona que los invito. Bien. Ahora está el bono de ruta plata. Una vez que nosotros llegamos al tope de la tabla, que son el 21% con 10.000 puntos o más, llegamos al nivel de plata. Por cada nivel que nosotros vayamos llegando, nos van a pagar un bono. Quiere decir, en este caso, ustedes estaban al 15%, con 5.250 puntos. Por ende, les van a pagar estos tres bonos. Bien. Que sería un total de 19.500 pesos. Hasta ahí, con una estructura del 15%, este sería la plata de las diferentes formas de pago, ya que son todas acumulables. Quiere decir que no es una o la otra, sino que todas se van acumulando y se suman. Bien. Después está el bono de liderazgo. ¿Cómo sería esto? Una vez que nosotros llegamos al 21%, vamos a ayudar a las personas de nuestros equipos a que también lleguen al 21%. Pero ya haciendo eso, no aplica la tercera forma de pago, que es el diferencial. Porque 21 menos 21 es igual a cero. Pero la empresa nos va a reconocer por ayudar a las otras personas y nos va a pagar 6% de la facturación de A y 6% de la facturación de B, en este caso. Bien. De por vida, mientras esas personas se encuentren con 10.000 puntos en su plataforma. De C, todavía le paga el 3% porque no llega al 21. Ahora, un 6% de la facturación de A y de B serían 36.000 pesos. Como acá son 2, sería un total de 72.000 pesos. Bien. Bien. Ahora el bono Rubí. El bono Rubí es cuando hacemos más de 15.000 puntos grupales. O sea, en vez de 10.000, hacemos más de 15.000. La empresa nos va a pagar un 2% adicional de toda la facturación. Bien. En este caso, por ejemplo, que hicimos 17.000 puntos grupales, un 2% de esa facturación serían 20.400 pesos. Bien. Estos son los ingresos anuales, los cuales, como les mencioné anteriormente, lo explicamos en un taller aparte, ya que son bastante técnicos. Y les voy a comentar ahora sobre los ingresos extras. Bien. Una vez que nosotros llegamos al 21% en adelante y otros niveles, la empresa lo que va a hacer es invitarlos a ustedes a comentar su historia, su experiencia en diferentes partes del país y del mundo, donde ustedes van a brindar herramientas para las demás personas. Bien. A su vez, a ustedes les van a pagar por esa oratoria. Y después, otra forma, otro ingreso extra es con viajes. O sea, una vez que uno va llegando a diferentes niveles, la empresa les da una recompensa con viajes. Bien. Estos son los distintos niveles, los cuales yo les voy a explicar solamente 4, que son como los más básicos. Bien. Se lee esto de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Empezando por el nivel de plata, que eran los 10.000 puntos grupales. Bien. Plata. Un plata, son 10.000 puntos grupales, como les mencioné. Una vez que llegamos al nivel de plata, tenemos una ganancia mensual de 30.000 a 40.000 pesos, más o menos promedio entre esos ingresos. Y cuando mantenemos este nivel, durante 6 meses que mantenemos esos 10.000 puntos, alcanzamos el nivel de platino. Un platino ya cobra entre 50.000 a 70.000 pesos, más un bono por haber llegado a ese nivel de 110.000 pesos, no 110 como dice ahí. Y eso es un viaje fijo a Uruguay, sola a las punta del este. El viaje a México también tiene un poco más de requisitos, pero que también se puede llegar. Bien. Ahora, cuando nosotros ayudamos a 3 amigos a llegar a este nivel de platino, llegamos nosotros al nivel de esmeralda. Una esmeralda tiene una ganancia mensual de 150.000 pesos, más un bono por haber llegado a ese nivel de 250.000 pesos. Y a su vez, la empresa nos lleva a conocer la sede de Michigan, donde se encuentra la empresa y la fábrica. Y en ese mismo lugar ahí firmamos un contrato que dice que nuestro negocio es heredable por dos generaciones. Quiere decir que si a ustedes les llega a pasar algo, ojalá que no sea así, ese negocio le va a quedar a tu hijo o a tus nietos, digamos. Les queda. Bien. Ahora, en vez de ayudar a 3 amigos, cuando llevamos a 6, llegamos al nivel de diamante. Un diamante tiene una ganancia mensual ya de 400.000 pesos, más un bono por haber llegado a este nivel de 350.000 pesos, y a su vez, un viaje a la India. Este viaje va cambiándose el lugar, el viaje no cambia todos los años. Por ejemplo, el año pasado se fue a Marruecos, este año es a la India, y el año que viene todavía no sabemos. Bien. Nosotros tenemos una persona en nuestro equipo que está en este nivel de diamante, el cual nos viene a capacitación todos los meses, asesoría, digamos. Quiere decir que todos podemos llegar. Esta persona antes era vendedora ambulante, y lo logró, así que es cuestión de realmente de ganas. Bien. Ahora, no es que vamos a llegar a este nivel de un día para el otro, sino que requiere, como les digo, ganas, enfoque, y, bueno, ayuda del equipo, y se puede lograr. Bien. Eso fue las formas de pago. Cualquier consulta que tengan, me pueden preguntar. Estuvo bueno, Sophie. Muy bien explicado, ¿eh? Muy bien explicado. ¡Bemos! La chica que estaba acá, que era Ceci, creo, la que estaba por Zoom, no se fue a la mierda, parece. ¿Se fue? A ver. Se fue, se fue. Y bueno, ahí me contestó, ahí me contestó de que se le apagó el celular. Ah, bueno, escúchame, igualmente esto va a quedar grabado en YouTube, ¿sabés? Ah, yo lo estaba grabando, por si acaso. YouTube va a estar la transmisión en vivo, va a estar igual que la de ayer, está subida a YouTube también, así que ahora me voy a encarar a eso. Me hubieras dicho, no grababa. Ahora, bueno, ¿querés que terminemos con el videito de Rich de Vos? Así queda finalizado. Dale. Y ya cortamos la transmisión. Bueno, chicos, un gusto volverlo a ver. Eso fue todo, ahora vamos a pasar un videito, como cierre de los fundadores de esta empresa. A ver si me ven ahí. ¿No me anda bien la cámara? ¡Hola! La primera cosa que quieres hacer es ayudar a tus personas a suceder, y luego vas a suceder. Just keep it in the right order. You have decided that you are going to change. You're not going to wait for the government. You're not going to wait for some school or something else to happen. You are going to change your situation. When Jay Van Andel and I started our first business, we started a flying school. Now, that was a change. But the important thing is that neither one of us knew how to fly. And so, when you consider doing something new, you say, oh, I can't do it. I've never done this. I've never done this. I've never done this. Find out what you can do. Most all of you will discover you can do things you never thought you could do. You can advance farther than you ever thought you could advance once you put your heart into believing that you can do that. Well, once upon a time, in Ada, Michigan, we had an idea that we believed that people wanted to work if there were proper rewards. And so today, the Amway plan works magnificently well. The real question now is not whether Amway works, but whether you are going to work Amway. And if you do, I promise you an exciting and a rewarding time. Our best wishes to all of you.